No, pero estuvo muy buena la exposición de la Marcela Agüita por favor, agüita por favor La exposición Vaya Laurita Vaya Laurita, ahora sí Ustedes díganos cuál es la importancia de andar sembrando un palito Y en especial que sea frutal, no importa una flor o lo que sea Pero cuál es la importancia de sembrar Para que sirve un palo Ajá, eso Ayuda Julio lo mordió una araña, ayuda negra se llama la araña Te va a andar, te va a andar, a ratita vamos a ver Como el nombre de araña, el nombre de araña A ratita vamos a ver a Coco tirando en el arco Y te picó pues, quiero ver Porque no es mentira, te picó ¿Qué era Coco? No, sacate la ponzoña así, traes algo Te lo voy a destripar y preparar la ponzoña Tenía que sacar la ponzoña Y el nombre de araña va a ser pero es el nombre de piel de los cuatro fantásticos Pero sí No te morirá, no sé Porque no se ha muerto la gloria el día que le picó la culebra ya Y la horchata hizo ella, ¿por qué no hacemos la horchata? Las culebras no pican y hermanas, muerden Pero la verdad es que las culebras dejan ponzoña, es que no Las culebras son veneno, que cuando te muerden Son venenos, es así Son venenos También, mira la hueva Ya se empajaba, vamos a trabajar Sí, ya, ya se empajaba Que la culebra mata una vida o la puneta y que te muerde No, o sea, no tienen ponzoña pero por ejemplo un perro que tenga rabia y le llega a morder obviamente que también se le va a pasar a rabia Le agarró la nalga, un chuchu Solo un rayón le hizo Y tiene rabia Tiene rabia No sé, fíjate Un negro con amarillo A mí sí me murió A Yane por eso no le gustaría hacer más ahí Fíjate que yo me acuerdo una vez que estábamos almorzando en la casa en familia Y va un señor vendiendo colchonetas Y en la casa teníamos tres chuchus pero bravo Pero la gente le da miedo salir a llegar a vender ahí Porque por miedo de los perros Ah, pero en tu casa hay un chuchu también bravo Que me acuerdo que cuando pasaba Julio Aparte de ese hay otro también No hombre, pero es que cuando Julio me acuerdo que pasaba en la moto O cualquiera que pasaba en la moto salía y Ay, que se nos perdona Y todavía está vivo Ahí hay uno blanquito Todavía está vivo Sí, todavía Ah, no sé Es que el de Frankie era bravo Pues sí, lo que se quiere contar Que estábamos ahí, ahí va el señor vendiendo colchonetas Y le salen los tres perros A la tira Y el señor para que no lo mordieron Quiso que se abrazo con la colchoneta Y no lo mordieron No, a él no Pero la colchoneta toda la mordieron Y nosotros para que él no quedara fregado Porque él dijo Me la van a cobrar a mí Y yo al menos lo ganando la vida Le dijimos Va, déjennos la colchoneta Esperamos hacer el favor Pues sí Porque fue un error de nosotros Por dejar Suelto los perros Y por Ajá, eso Así de que le agarramos la colchoneta Es bastante peligroso Tener animales Sí Por lo menos usted ya no Por ojo, fíjate que el camarón Por ojo camarón Dijo que él no quería tener cerrados los niños Para que nos hicieran bravos Sí Porque miren Ah Y tiene los dos hoyos Y eso que tenés carne No se te nota Un chupacabra El chupacabra A mí allá Cuando trabajaba en el cequillo Me mordió uno aquí También ¿Y por qué quedas cicatriz? Es como que Es como que esto no me deja Queda mi cicatriz Entonces, ajá No me pasó nada Vaya, como que eso Siempre nos queda cicatriz Mira, rasconcito Ay, Dios Y no sé Porque la Laura Ahora tiene esa Esa mala suerte Que hoy De todas las De las motos Sí se anda caendo Hermana Pero pues si se sube No No me ve la monta No 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 hay mala suerte Lo que pasa es que A veces a uno le gusta La adrenalina Y no tiene precaución En diferentes motos Uno quiere probar Pero no hay más mala suerte Que la mía, hermana Ah, no Cierto Ay, es cierto Debería implementar en una moto A ver La mía fueron dos Se acuerda Pero me va a experimentar Solo No, pero es que mira Una parte está buena Porque seguro se paga Ah, es cierto Y es cierto Antes decía Camarón Que por qué O sea, no por qué Sino que O sea, que no se chocaba Ningún carro Ni al año No me acuerdo Y ahora que me pregunte Y ahora los dos Al mismo No, pero es que Este camarada tiene el don De eso No, entonces Entonces ninguna Ninguna de las topes Fue culpa tuya No, no, no Pero igual ayer Ayer me pegaron Ayer fue diferente Fuemos diferente Aquel día te dieron Te pegaron por delante Y ahí te pegaron por detrás Ah, yo pegué Me tocaba que pagar Ah, hoy te tocó Te tocó pagar Te tocó pagar Porque te dieron Hija A ver Te cuento que me dieron al próximo No, por eso te dieron por atrás O sea, el carro pues Deja de que como la vez pasada Yo di por delante Por eso Ajá No, yo no sé por dónde diste No, ni yo tampoco No, fuera de broma Yo no sé por dónde diste Yo creo que primero vos diste por atrás Pero fíjate que Yo veo que Sí, es que así fue Y mira A él le dio a uno Y a él le dieron dos Uela Uela Mira Si, es mentira Como que era película de acción Una Una en medio Lo besó El otro lo besó bien Uela Por eso yo le digo Hoy le tocó Pagar O sea, que hoy Él dio yo Y le dio Otro a él Y doble De todo te falta A vos entonces Y da triple Dame, sí No te paja Yo como que era Toretta Mentira Que Uela Ni se arullan Nada Quedan normales Y aquí sí Aquí todos asustados Espérate que ayer Ayer Porque ayer estábamos Ayer estábamos Ayer en la mesa Mira, es que nosotros Estábamos aquí en la mesa Entonces vine Y yo me conecté A Facebook Después de que trabajamos Y ya me habían escrito A mí De que me habían dicho Que si estábamos bien De que si yo Especialmente Iba en el microbus Y que ya estaba bien No Y que me dijeron De que sí Y que en ese momento Cuando estaba la cosa Del accidente Pasaron varios Sufesas También conocidos De aquí Y gente conocida También Mástimo Que nos murieron Dos años Y aún después Fue allá Por metalíos Creo Por metalíos ¿Por dónde fue? Fue la nueva Va así llegando El poli De que no Hay gente Pero que yo Les voy a decir Una raja Sí Claro Sí Farsa Farsa Adelantito Mala yo no muerto La chiquita Tampoco Estos ya tuvieron Dos accidentes Y no se han muerto Hemos llegado Una conclusión La chiquita Nunca muere Hemos llegado A una conclusión Que la chiquita En la salada Si En los rojos Ella iba Ah Cierto Ay No 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 Y ese día ¿Qué? La Día Tampoco Y me Voy Solo Para Mierda Te fuera Es cierto Porque la chiquita Siempre sigue En el plan Con un casino Ajá Es cierto Aquí no hay nadie más Solo que este Porque esto Siempre No Sabes A qué Conclusión Estoy llegando Ahorita De que En el rojo Iba la chiquita Lo llevaba Armando Ajá Ayer Iba la chiquita Lo llevaba Armando O sea Quiere Matarte Quiere Madre Dios Guarde Pero Pero No Mala Onda Porque Vamos Todos Siempre Lo peor Que Los demás Pagan Que Solamente Fue Un choque O sea Un choque Un apachón Pues Digamos Y Lo importante No es De que Ahí nomás Queda El choque Ajá Eso Pues Gracias a Dios No 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 De que La vida Era más Importante Ajá Exacto Imagínate Que uno De los carros Que O sea Impactó Conmigo Ajá Era una señora Que la llevaban Para el hospital Entonces Iba en estado No No en estado crítico Pero iba así Y quizás Por la emergencia Que llevamos Porque De la aflicción Que llevaba Y apresurada Que iba Que Se listraba Ajá Exacto Algo Que tenía que pasar Sí Exacto Y lo Y lo Importante Que a pesar De Digamos Nosotros Decimos Salación Va Pero Es Prácticamente Suerte Porque Eso Dijo El policía Ajá No No recuerdo Cómo Que dijo De que Dijo Algo Te salvó Que No Te golpeé Que No fue grave Y allá Ajá Exactamente Exacto Y eso Que Y eso Que No sé Quién Fue Que Armando Dijo En la Mañana Aquí Porque Supuestamente Íbamos Y Todo Y Luego De otro Compromiso Y Ajá Exacto No Porque El Primero Me agarró Esquinado Nomás Solo pasó Pegando En la Orilla En la Defensa Y Al segundo Solo Tocó Pero Sé que fue Carro Tras Carro Tras Carro Todo El Grupo Creo que Todos Iban a ir Prácticamente Algo Pasó De que No Fuimos Unos Cinco Quisás Iban Seis Vaya Imagínate Que Vieron Todo Hasta Quisás Habrán Saldido Lesionado Exacto Lo que Iban Atrás Eso Yo siempre Le voy Atraje Para decir A vos Usted Guste Atrás ¿Sabes En qué Pensamos Nosotros En ese Momento Perdón En la Marcela Y El Seco ¿Por qué? Siempre Vamos A Cierto También A mí Me Llega Ir Atrás No Y Se Como El Carro Como El Micro Grande Se Sintió El Empujón Y Lo Bueno Es que Tiene Defensa Pues O sea Por lo Menos Algo Le Defiende Digamos Mi Mami Llorando Se Les Pasó Un Accidente Sí Lo Pero Ya Estamos Bien Yo Yo Estaba Orando Mis Mami Porque Aquí Pasaron Los Trabajadores Del 4K Los Que Trabajan Así Y Me Dijeron Que Bien Apachado El Carro Muy Afligida Pues Hablando Así Había Partido El Micro Para Estos Albañiles Uy Demasiado Aquella Vez Cuando Estábamos En Problemilla De Por Ahí Va Ajá Me Dijo Marvin ¿Qué Pasa Fue De Que Con La Julana No No Pasa Nada Bien Me Dijo Pasa Algo Me Dijo Usted No Se Metido Vaya Toma Le Dije Yo A Marvin Vaya Nada No 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 Casi No La Verdad Mi Mami Ya No De Yo Dijeron Pero Por Lo Menos Ose Digamos Que Le Emergencia Que Algo Pase Pero Que La Agreguen Porque Por Teléfono A veces Bueno Depende De Emergencia También Igual Cuando Las Mamas Te Pregunta Mira Estás Enfermo Te Sentí Ya Mejor O Algo Así El Corazón De La Madre Sabe Pues Sabe Conoce A Un Hijo Exactamente Pero Lo Importante De Que Gracias Adiós Están 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 Bien Y Osea Lo Material Va Y Viene Como Digamos Podemos Decir Va Pero La Vida Ajá Exacto Así No Pagan Y Pagan De Allá Esto No Es Cierto Osea Como Me dijo El Policía Miva En su Momento Uno Se Enoja Me Dijo De Todas Las Cosas Que Pasan Pero Si Uno Se Pone Analizar Mira Una Vez Cuando Choqué Con Otro Me Dijo Hasta La Menace Que Lo Iba Matar Me Dijo Que No Se Que Que Era Policía No Pero En Ese No Era Policía Entonces Adivinen De Quién Es Espera Te De De Anotar Para Que Cada Quien Se Anote Aquí Ay Ay Y Eso Sirena Y Esto Va Ser Una Foja Para Cada Quien Para Que Venga Cada Cosa Cada Para Que Se Anote Aquí Ay Sirena Y Que Que No Si Anote Yo Se Lo Anotar Oiga Oiga Como Que Yo Soy La Que No Anotaste Y Una Para Yo A Ver Es Como Lo De Garza Va Y Solo En Chura Le Gusta Tomás Chuela Esto Es Como Lo De Garza Como Que El Trabajaba Y O No Como Las Cosas Yo Trabajaba Y El Otro Me Lleva La Compra Vaya Vaya Gracias Sirena Gracias 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 No Nos Agrade Mucho Gracias Cabal Mucho Pero Gracias Pone Tal Pollo Se Puso No La Mía Es Bueno Muchas Entonces Demole Porque Tenemos Que Trabajar Y Tenemos Una Gran Misión Y Logremos Estamos Bien Y Y Logremos Ahorita Que Que No Está Tan Soleado O sea Prénticamente Nos Está Dando La Oportunidad Si Se Aprende Un Huracán Un huracán Miren Miren las noticias Sepo Hermana Craca Mira Las noticias Sepo Ah Si Bye Mira Es que Si Es De Verda Y Así Y Así De Mole Pues